¿Qué pasa con la ñ y las letras que no se encuentran en el abecedario inglés? En el llenado del DS-160, en la primera página que se llama Personal Information, aparece para poner sus apellidos. Hay que ponerlos de acuerdo a cómo viene el pasaporte. Ahí viene la palabra en inglés que se llama surnames, que son apellidos. Va a poder tener su apellido paterno y luego su apellido materno, si tiene apellido materno, y luego vienen sus nombres. Lo va a anotar de acuerdo a cómo viene en su pasaporte. Sin embargo, en esta parte, si su apellido tiene una letra que no viene en el alfabeto inglés, lo va a tener que omitir. Por ejemplo, en el caso de Peña, se va a tener que poner Pena. Por ejemplo, en este caso es Pena Álvarez. Y luego viene el nombre, que es María Azucena. Y después viene una palabra en inglés que dice full name in native alphabet, que quiere decir poner el nombre como aparece en su idioma original, en su idioma nativo. Entonces, aquí sí te va a permitir poner María Azucena Peña Álvarez. Sin embargo, cuando salga la visa, va a salir como María Azucena Peña Álvarez, porque no existe esa letra en el alfabeto inglés. Si quiere asesoría personalizada, contacten ya a Americana Visa. Contamos con más de 10 años de experiencia.